Planeta ya tecnología incide cada vez que nosotros creamos un producto nuevo porque no pensamos en las consecuencias que se pueden dar a causa de los productos que creamos por lo menos el plástico lo usamos mucho pero no estamos conscientes de las consecuencias que se tienen al desechar ese plástico tecnología incide para bien y para mal para bien porque nos hemos ido desarrollando más en el conocimiento para una mejora de la tecnología pero a la misma vez mal porque nos hemos encargado de dañar nosotros mismos la naturaleza porque a veces estamos más abocados en estar pendiente de un teléfono o algo tecnológico más que en conservar y mejorar y agradecer a la naturaleza porque estamos donde estamos No es un cambio, es una crisis Planeta ya